Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro maravilloso juego Frostpunk en el que vamos a seleccionar la tercera campaña, los refugiadís Bien, vamos a leerla La calidad del generador estaba reservada para los ricos Nos hicimos con uno para poder construir una ciudad en la que todos seamos iguales Un comunismo ¿Pero acaso podemos aceptar a todos los que acuden a nosotros en busca de refugio? Ah, si tan comunista eres, pues... ¿qué hace con un móvil? Pues venga Os ha gustado el momento de demagogia, ¿eh? Es increíble Refugiados Estábamos condenados a morir junto a nuestra gente cuando Londres fue destruida Pero nos sublevamos Incautamos los barcos que se iban a utilizar para poner a los ricos a salvo y nos dirigimos al norte Aquí encontramos un generador y nos lo apropiamos Ay, los requisamos Los robamos Ay, pecado Ahora debemos reunir a nuestra gente en esta ciudad antes de que los lores lleguen y nos arrebaten de nuevo la libertad Nunca nos daré un pobrecido a hostil Bueno, este mapa es diferente, ¿vale? Cada mapita, cada escenario, cada cráter, esto es diferente, ¿vale? Aquí tenemos muchos recursos Así que hay que aprovechar, ¿vale? Esta partida hay que afrontarla diferente, ¿ok? Después de que los barcos que robamos a los lores se quedasen atrapados en el océano helado Nos dirigimos en pequeños grupos hasta el generador La mayoría de nuestra gente se encuentra aún de camino Tienen suministro suficiente para al menos dos semanas Y el tiempo empeora día tras día Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que llegan aquí Hasta aquí de manera segura ¿Vale? Bien, paramos Aquí hay un problema, ¿vale? Esta partida hay que afrontarla de manera diferente Por ejemplo Aquí ya podemos elegir el propósito ya del tiro, ¿vale? Adaptación o nos ponemos religiosos o fascistas a tope Bueno La cuestión es Aquí no voy a poner ni turno de emergencia Ni el turno prolongado ¿Vale? Porque eso provoca enfermedades Que la gente enferme más Y nos colapsan las enfermerías Vamos a tener muchísima gente Cada vez más gente Así que No podemos hacer No podemos hacer eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien La primera ley que yo haría Sería del tirón La sopa ¿Vale? Porque no tenemos mucha comida Bien De hecho Tenemos que hacer comedor Ya ¿Vale? Tenemos 43 personas Ahí, ahí Bueno, pues ya está Tenemos que mirar No tenemos nada de recursos Pero sí tenemos 500 de carbón O sea que Menos mal De manera Tenemos que dejar siempre Que se yo ¿Vale? Al menos Bueno, mira Aquí no Vamos a dejar aquí Que está lejos ¿Vale? Bien Aquí hay Núcleos de vapor O sea Muy bien Tenemos aquí también Amasivos de hierro Que también vamos a dejar Unos poquitos ¿Vale? Unos poquitos Y aquí En la madera Hay que meter El resto Hay que echar el resto De hecho Hasta yo quitaba de aquí dos Y madera A tope ¿Por qué? Porque Ahora mismo Estamos a cero, 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 cero De todo ¿Vale? Cero hasta de comida De raciones Nuestra prioridad Es El comedor ¿Vale? 20 de madera Ahora Este primer día No puedo hacer casa Porque también tengo que hacer Un puesto médico Hay que ahorrar ¿Vale? Hay que ahorrar muchas cosas Tenemos que también Poquito a poquito También hacer también El taller ¿Vale? Que eso ya es 5 de acero No es mucho Pero es que nos tenemos que centrar Primero en las casas ¿Vale? En las casas En hacer el comedor Y también la cabaña de cazadores Que la cabaña de cazadores Atenta 20 de madera ¿Eh? O sea que Y lo necesitamos ya Porque estamos Sin comida ¿Eh? Así que agüita con eso Bien Aquí Yo No suelo poner Esto Venga del tiri ¿Eh? Venga Calorcito Que asco de sopa Vida no ha consistido más que Engachas, aguas Y promesas vacías Todo vale para calmar A los Los rugidos Del estómago Bueno Claro que sí Ese es el espíritu Chiquilla Bien Aquí tengo que tener Mucho cuidado Jugar mucho Con los El tema de la De dejar una cosa En un sitio O tal Comedor Bueno El comedor Tenemos que colocarlo aquí ¿Vale? Así que Ya os digo Que del tirón Lo primero es el comedor Del tirón Así que Vamos a ver Bien Tenemos 15 otra vez Ahora nos vendrá gente Dentro de poco tiempo O sea Tenemos que tener cuidado Cabaña de cazadores Del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Y esto lo dejo yo En el quintísimo pino Eso Eh Quieto para Vamos a hacerlo desde aquí Bueno Necesito Menos 13 de madera Va a ser todo esto O sea que Voy a coger desde aquí Aquí Es lo más Lo más cortete O Vamos a ver Si desde A ver Desde aquí Aquí ¿Cuánto va a ser? 3 igual Y desde aquí 3 igual Da igual Donde lo pongamos Vamos a consumir Muchos caminos Porque es que ya aquí Claro Aquí ya se me va Porque lo Hay que conectarlo Con el generador Así que lo vamos a hacer Y luego lo modificaremos ¿Vale? Pero Los cazadores Tienen que llegar ¿Por qué hago esto? Cuando tengo toda La gente aquí Muy pillada Pues muy sencillo Gente Van a venir Refugiados Van a venir Muchos refugiados Problemos Probe de refugio Para todo el mundo Tengo dos días Vale No os preocupéis Va a haber aquí Voy a hacer Pon, 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 pon Y fuera De hecho Eh 33 de hierro Fuera No hace falta Ninguno más Esto lo vamos a meter Lo dejamos aquí Lo metemos acá Y ya está Eh Esto Esto de madera Vamos a dejar Uno No He dicho uno ¿Por qué digo esto? A ver El Porque ahora Hay que meter Aunque sea dos Aquí en la Eh Ah La sabiduría de las masas Sí, claro que sí Que la gente quiere La respuesta rápida No la mejor Venga Eh Aquí Si es verdad Que por la noche Ya Rapidita Que se dé aquí Prisita Bien Aquí ya colocamos Al menos dos Y la sopa Por favor Sopa aguada Hay que Tirar bastante bien Esto pues Ahora cuando venga Más Refugiante Vas y yo Bien Aquí hay una cosita ¿Vale? Eh Tratamientos radicales ¿Vale? Hay que hacer Tratamientos radicales Para curar mejor A la gente También luego haré La eliminación de cadáver Para los trasplantes De órganos Nuestra prioridad Es Que las personas Se curen lo antes posible También ¿Vale? Bueno Tratamientos radicales Perfecto Bueno Hay descontento Pero no tanto Ok Venga Vale Muy bien Poneros ya Manos a la obra Uff Tengo una ola de frío En nada O sea Este mapa Es Jodido Os lo digo Desde ya Es muy Fastidioso Venga Vamos a poner Nuestras carpitas ¿Vale? Venga Una aquí Las carpas Tienen que estar Hechas antes De que vengan Los siguientes Refugiados Porque Esto va a ser Un Ven el refugiado Venga Más casa Más refugiado Más casa Y así Todo el tiempo Así que hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Venga La madera Esto no para Tengo que hacer Cinco casitas Así que Ya llevo tres Hay dos enfermos Uff 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 Anda Mira quién está aquí Ya era hora Claro que sí Campeones Bueno Pues esto es lo que os decía Por ejemplo Aquí ya puedo meter los 15 Espera Y los 15 Van a ir aquí Del tirón ¿Por qué? Porque la comida Gente Más gente Más boca Y hay que Hay que darle caña Vale Aquí Primero refugiado Bueno Pues ya no son Ya son seis Casas Lo que hay que hacer No son cuatro Ni cinco Vale Vamos a Seguir donde la caña Aquí Venga La misión Ya nos hemos comprometido Y tiene que estar hecha ¿Vale? Casas para todos Nuestra jornada laboral Es más cortita Pero La gente No cae A tantos Tantos Enfermitos Bueno Aquí los podemos quitar Ya Porque no hay comida Así que Que se dediquen A hacer algo Con la vida Que se pongan Aquí mismo En el masijo De acero Y ya está Otra carpita Y venga Ya creo que a las seis Ya se echa Para el turno Si no recuerdo Para ver si me llega Para otra casita Se Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para los que están aquí Ya nos llega Ahora bien Salud A Veis Esto es muy caro Gente Tenemos que hacer También A ver Comedón No La tecnología Tenemos que empezar A desarrollarlo Así que vamos A lo siguiente Va a ser Tecnología Y luego También tengo gente Ahí Sin salud Y va a decir yo Enfermitos Hay que tener cuidado Con eso Y hay que desarrollar La baliza Claro El taller Mañana Nos centramos En el taller Y En el En el taller Y La enfermería Construye también La baliza Claro Primero Vamos a poner El taller Donde podamos Y luego Hacemos la baliza Aunque lo primero Tengo que quitar Estos cojones Lo más rápido posible La baliza No va a ser Los primeros Que vaya A desarrollar Bien Hay una cosa Muy importante Vale gente Yo esto no lo hago Pero hay que hacerlo aquí Y es Hacinamiento Vale Para que los puestos médicos Puedan Albergar el doble De pacientes Yo lo siento mucho Yo sé que No le gusta a la gente Pero No nos queda otra Vale No nos queda otra Vale Promesa cumplida Ay si es que soy muy bueno Incluso otra casa Vale Tenemos un super habit Como de dos De dos habitantes Vale Así que Lo que podemos hacer Ahora mismo Ah Espérate Espérate Un cúmulo se ha quitado Este Aquí Luego También hay más madera Por algún lado Aquí no Pues venga El resto Venga para acá Madera Madera Gente Hace falta Maderita El carbón Se está yendo Al mojón Pues Vamos a ver Ah que he estado Cogiendo Hierro Yo pensaba que era carbón Y soy imbécil Carbón está aquí Ya decía yo Uy que pilla de carbón De hierro tengo Pues no hijo No era por lo que era Vale Bien Bueno pues hierro entonces Como que aquí los voy a quitar Por ahora también Los vamos a dejar Más en madera Y ya está Y sé que soy imbécil Sigo perdiendo No ya gano un poquito He ido consumiendo el carbón Madre mía Bien Venga rapidito Que es para hoy Hay que Tenemos que hacer El La enfermería Y lo otro Y el taller Y empezar a meter gente Ya para desarrollar Hay que darse vidilla Bueno aquí que falta Uy 7 Ah nos congelamos Bueno Bueno están todavía bien Estamos todavía bien Gente no hay problemita Venga Cada día hace más frío A los 6 A los 6 Venga 13 14 15 Venga Aquí no se puede perder Vamos Ni un segundito ¿Eh? ¿Por qué nivel tiene esto De calefacción? Nivel 2 Yo creo que va bien Pues venga Bien ya tenemos hecho El taller ¿Vale? Ahora luego tenemos que hacer La enfermería Ay va a salir Un gallito ¿Cómo que hay gente Con... Vale espérate Y a ver si ¿Cómo que hay gente Con hambre? No debería de haberlo Pero los hay Venga Bueno yo creo que Con uno Y que vaya ahí Trabajando todos los días Ya va bien Venga aquí Que necesitamos 25 De aquí luego viene Asoma Otra Otra Bajada De temperatura O sea que Cuidador Cuidadín Ay Esto en cualquier momento Me hace Zaca-trasca Toma Más gente Tengo que desarrollar la baliza Y lo vamos a hacer ahora Cuando podamos Venga La salud La salud Es lo más importante Aquí Me encaja Perfecto Perfecto Venga Vamos Y dale rápido Y yo es que haría Hasta otra casa Para ir avanzando También Aunque no Ni 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 Que hay que desarrollar Que hay que desarrollar Y luego Aquí Venga Pues hay que quitar Gente De Aquí Vamos a quitar No todos Pero mira Cuatro Sí Lo primero que hay que desarrollar Gente Es recolección acelerada ¿Vale? Los montones Hay que quitarlo Lo antes posible Y hay que quitarlo Así que venga Llega Llega otro grupo Vale Son diez Ok pues Tenía que haber hecho la casa Me queda con nueve de madera En fin Alguien va a quedarse Al raso hoy Bueno pues Esa gente Lo que podemos hacer Es Dejarlas aquí Ah que son todos ingenieros Bueno pues Podemos dejarlos aquí Entonces Para que vayan Tratando a los enfermitos Aquí Le colocamos tal Nos sobra cuatro Pues bueno Pues las cuatro La madera Que es lo que más Fastidiado tenemos Y yo creo que todo va bien Venga rapidito Que es para hoy Eh Porque esto está un cero por ciento Ahora Pues se están yendo a comer Claro también Es verdad Los pobres necesitan comer Esas cosas Mira con uno Casi que consume Toda la comida A lo largo del día Toda la comida cruda Aunque dejemos aquí Uno perenne Por ahora No pasa nada Bien Ay señor Que cruz Pero por qué se ha puesto Otro día Claro que sí señora Hay que trabajar Que se cree usted Que esto es How to Gala Venga Ley Tenemos que seguir Con nuestra Con nuestra adaptación Vale Yo ahora voy a poner Hospicio Vale Voy a poner hospicio Y esta vez Que ayuden A los centros médicos Ojo Centros médicos Porque ya os digo Va a venir mucha gente Y algunos Van a estar enfermitos Vale Ya os lo adelanto Que va a haber Problemas De gente Ahí Tú sabes Bueno venga Hospicio Venga Los niños A la guardería Esto que nos obliga ahora A hacer un maldito hospicio Cuanto Tiene madera Mi casa No Ahora Ahora No Porque no voy a Poner a los niños Trabajar Parece Inmoral Bueno Tengo que desarrollar El hospicio Para que la Nuestra querida Esperanza Suba 19 Y 20 Ok Hospicio Pues el hospicio Es este Si Pues lo podemos colocar aquí mismo Y ya aprovechamos Todo Nos hemos quedado sin madera Venga Hombre Pongo el carbón Uff El carbón va para abajo Tenemos que Las próximas Gentes que venga Al carbón Y desarrollar también Esto y demás Pero lo primero Nos corre bulla la baliza Nos corre bulla Más cosas Así que Agüita Y tengamos paciencia Bueno Te necesitamos hacer otra cosa Otra cosa Digo yo Otra casa Ahora que lo pienso Que no puedo dejar aquí A la gente Al raso Mierda Y ahora me sale esto Bueno Esto No hay ninguno Que sea de hierro Nomás Debería haber alguno Que fuese Nomás de hierro Y de madera 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 No Tenemos que esperar Gente Tenemos que esperar Niños atendidos Bien La esperanza aumenta Es Que no puedo hacer otra cosa Gente Bueno Esperate 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 Déjate Ahora A ver si esto sube Mientras eso está quieto Vale Bueno Aquí Aquí está Moviendo mucho A la gente Yo Vamos a sellar La baliza Aunque me corre Buya También hacer Aserraderos Y demás Ah Emplear ingeniero Que soy un imbécil Ah Que no los coloca primero Venga Colócalo Venga Baliza Y espera Duntito Que va a mirar Una cosa más Pasión industria Aquí Esto cuánto es 50 Nada Hay que volcarse Ahora con los recursos Hay que hacer El aserradero Porque bueno También hay que hacer Esto de la comida Así A ver A ver Vamos a ver Aquí queda 96 de madera 120 Vale Madera todavía hay Vale Pues nos vamos a centrar Primero en desarrollar Antes de Vamos a Poder un poquito El aserradero Porque la comida Es la comida Y estamos ahí Que cada vez Ha venido más gente Así que Venga Vamos allá Hay 15 Pasando hambre Tío Pero si tenéis comida Aquí Y a comer No me seáis Más Penco Hay esta gente Que no Vale Ahora La baliza Tenemos ya El 22% Vamos a seguir El desarrollo De la baliza También Porque es que Tenemos que ir Rescatando Más gente Tenemos que ir Explorando En fin Un montón De cosas Las leyes Aquí Como veis Yo Ahora voy a poner De aprendices De médico Y luego Eliminación de cadáveres Y trasplantes de órganos Y así Luego El club de la lucha El pub Y también Lo del Aguardiente También Es Muy necesario Venga Pero Aquí por la noche Rapidito Rápidez Ha venido gente Niños perdidos Varias familias Han llegado A la ciudad Por desgracia Algunos de sus hijos Se perdieron Cerca de la curva En el camino Están desconsolados Y te suplican Que ayudes a los niños Vale Pues Tenemos que hacer Dos casas más Gente Esta casa Ya tiene que ser Ya segundo nivel Pues nada Venga No nos queda Otra Tenemos que hacer Dos casas Para mañana Y ojo Hemos dicho Que aquí El Carboncillo Carbón Esto sube Esto baja Pero bueno Vamos a tener Que colocar Más gente Querramos o no De momento Vamos a colocar Cinco aquí Vale Y madera Gente Estamos viendo Que madera Por un Maldito tubo No nos queda Otra Bueno Y el hierro En vez de quitar De aquí Vamos a quitar Esto Que esto Queda Siete Que esto No es nada De aquí Queda 53 Así que Vamos a ello Uff Está la gente Que se enferma Que si no La ley Venga Dice Ingeniero No Aprendices De médicos Con todo El charcazo De sangre Y a tope Venga Claro Hombre El caráter De los críos Claro A todo el mundo Le gusta Hostia Así que Soy Tope Responsable Bien Ya La gente Se despierta Va Al tajo Nos quedamos Sin comida Hay que poner Más gente En comida Ay Mamá Que me Que me Comen Los demonios Este mapa Es muy Difícil Gente Es muy 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 Difícil Es muy Fácil Hay que tener En cuenta Siempre La comida El Esto El Otro De la Moto Es muy Difícil De hecho Cazadores Ven Es que Voy a hacer Primero Los Cazadores Y Los voy A dejar Puesto Antes De que Llegué La noche Porque No puedo Que no No se puede Cabaña de Cazadores Venga Aquí Se Ah Que no llega La madera Venga Ok Ya está Y ahora Las casicas Vamos a ver Cómo lo Cómo lo conseguimos Tú de momento No tienes comida Así que te vas a Centrar también En la En la Maderica Venga Eh Atento Eso La baliza Gente 20 de madera 35 de acero Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Maldita sea Uno más Venga Balicita Haciéndose ¿Dónde la puedo Dejar yo Que no moleste? Lo voy a tener que Dejar por acá Aquí De manera Estúpida ¿Sabes? Sí Vamos a dejarla ahí Y aquí Fíjate tú Habría Ocho más De madera ¿No? Ok Jupeta Que no voy a No voy a poder Hacer las casas Tampoco hoy Venga Uh Cuidado Nota de nacimiento Claro que sí Mujer Si para eso estamos Ah Tengo que desarrollar aquí Ah Maldita sea No Ahora Venga Cazadores Gente Ah y primero Hay que desarrollar Y luego En otro momento Hacer esto Porque si no Pierdo tiempo Venga Eh Hace falta ¿Cuánto dijimos De madera? Ah Ocho Bien Pues ya está Está conectado Bien Pues No nos va a dar Mucho tiempo Hacer las otras Dos casas Reserva Pide de carbón Agotada Pues venga El resto Aquí Esto no puede estar Sin nadie Venga Prometo casas Para todo el mundo Total son dos Y de hecho Una la voy a hacer ya Así que Bien Pues vamos a empezar A poner La casita ya De segundo nivel Aquí no hay No me cabe Porque aquí Es muestrichito Se nos queda Claro Al haber puesto El El comedor Pero Es que hay que ponerlo Porque ya lo veréis En el futuro Pues claro Eh 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 Tengo quince Tengo quince personitas Pues estas quince Personitas Ven He dicho Venga Máximo ¿Cómo que dos? A ver A ver ¿Dónde hay ingeniero? Cinco 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 Vale Vamos a quitarlo Aquí de la madera Claro Es que se ha acabado La pila esta de madera No puedo dejar Entonces La madera Sin nada No No, no, no No puedo dejar Esto En todo caso En todo caso No Voy a tener que dejar Puesto Voy a quitar los tres Esto Y le voy a dejar cinco Y ya está Pero es que no podemos Ponerlo todo Porque la madera Tiene que tener Un montón de gente Siempre Si es verdad Que no Hay que meter más En comida Eso es verdad Venga Que es para hoy Tengo seis personas Sin hacer Ah Que son ingenieros Todos Pues Maderita Gente De aquí Ah Que me he equivocado Esto es núcleo de vapor Fuera Aquí Hostia Si hay Yo Malisa construida Ya no estás perdido Y cegado Si nos viene más gente Esto ¿Cuánta gente Va a tardar en llegar? Diecinueve horas Y son Quince de mano De obra Perfecto Y estos son Otros quince de mano De obra Vale gente Pues ya nos avisa En diecinueve horas Tenemos que Tener hecha Dos casas más No tres Y esto de aquí Hasta que no tengamos Cuarenta de madera Gente Cuarenta de madera Hay que Hay que joderse un poco Pero claro La tecnología Tiene que venir Porque es que No lo puedo dejar pasar Tampoco Ay 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 Vamos a ver Cómo lo hacemos ¿Por qué está puesto aquí? Venga Dale rápido Venga Uff Vamos a ver Cómo lo hacemos La madera Bueno Aquí no hay nadie Falta al menos ya Un poquito Vamos a quitar Alguien de por aquí Carbon ¿Cómo va? Vale Vamos a quitar Aunque sea uno del carbon Lo metes ahí aquí Venga Hay que hacer raciones Niño Hay que comer Bueno y esto ya Nos va a venir bastante bien Cuando lo terminemos ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo Ya mismo me ponía Con El aserradero Yo me pondría Con el aserradero Lo cortamos de extracción Que hay que darle trabajo A mucha gente Y hay que hacerlo Sin falta ¿Vale? Venga Esto va más o menos Rapidito Bien Y tenemos que hacer casa Ojo Venga Las casitas hay que hacerlas Aquí cabe Sí, ¿no? Vale Simplemente tendríamos que meterle Callecita, ¿no? Vamos a meterle desde aquí directo Y hasta afuera Bien Otra cosa Eh No tengo que hacer otra casa También ahora que lo pienso Porque si va a venir más gente ya Hay que ponerse ya en serio con esto Venga Ay, no puedo No me llega Venga De agüita Que ya mismo hay que desarrollar otra cosa Bien Eh ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo El aserradero Y empecé a acumular madera Gente Empezar Lo ponemos aquí, ¿vale? Para despejar esta zona de carbón Quitamos todos estos árboles Y venga Acumula madera aquí para la baliza Venga Pero las carpas hay que hacerlas ya Para la gente que viene Eso En cuatro horas vienen más Ahí tenía que cumplir la promesa Obviamente Eh Bien La última carpa Y ya tenemos refugio Para todos los que tienen que venir, ¿vale? Muy bien Bueno, no Esta la voy a hacer aquí Y así me ahorro de hacer la Da esto Pues aquí quiero hacer las torres Estas de los nazis Del orden Y la disciplina Eh Bien Dije eliminación de cadáveres, ¿vale? Para el tema de Para que la gente Luego hace el tema de los trasplantes ¿Vale? Una vez que termine con esto Me vuelco aquí Con el aguardiente, ¿vale? Pensé que esto nos gusta Pero Las cosas que nos gusta Es que hacerla ahora Lo vamos a poner Que se yo Pues por aquí, ¿no? Que no hay Aquí Lo más leo posible ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eh Vale Nos han llegado gente Muy bien Llega otro grupo ¡Perfecto! Desde nada Una maravilla Pues claro que sí, campeón Bien, tenemos aquí más cosas ¡No! Aquí no voy a calentar Ni uno Porque aquí Os vaya a cagar De frío Así de claro Os lo tengo que decir Bueno, pues casi Tenemos la madera Tenemos mucha gente Manos de obra Y os voy a volcar Con la maderita Bueno, aquí no Pero aquí sí Aquí un grupito Interesante Os voy a volcar Con la madera Y el resto Aquí con la comida ¿Vale? ¿Por qué? Porque llegáis más gente Pues más gente Para comida Es que eso es matemático Que le den a los lores Este lugar es nuestro ¡Eh! Claro que sí Hombre Venga Son las 7 No podemos hacer Por ahora nada No tenemos comida La gente También nos pasa hambre Pero es muy probable Que en breve instante Empiece a pasar hambre ¿Vale? Hay que Hay que echar Hay que Echar el resto aquí ¿Vale? De ver establecido Vale Yo sé que nos gusta Yo sé que nos gusta Pero hay que hacer él Bueno la gente Ya se va a cazar ¡Ay! Ya va a ir Y antes pasando hambre Otra ola de frío Ahora Bueno menos mal Que ahora En un par de días Sube la temperatura Pero Agüita ¿Eh? Con el asunto Venga Rapidito Necesito esos 40 Hace mucho frío Ya gente Hace mucho Mucho Frío Vale Aquí Quitamos 5 Y Acá Perfecto Vamos a recoger Esta gente Primero Que estos son los niños ¿Vale? Que es lo que nos dijo La misión Y luego vamos a empezar A recoger Materiales De poco que haya Por aquí Bien Vamos allá Tenemos que hacer Ahora ¿Qué teníamos que hacer? Si no recuerdo mal Ah mira Ya está Ya me lo ha dicho El aserradero Eh Agüita No No Desarrollo A ver Tampo de extracción Carbón hay Por ahora Si que no hay problema Pero por ejemplo Las calderas De vapor Tenemos que hacerlas Para calentar Estas partes Y demás Del frío Repugnante No nos queda otra gente Bien Leyes Hemos dicho Trasplante de órgano Y esto ya Para mejorar Al máximo posible Ya nuestra Nuestra enfermería Después de eso Pues vamos a Como hay mucho descontento Vamos a No voy a dejar Que me despedacen Bueno Bueno Eso ya lo iremos viendo No te preocupes Eh Madera ya no queda Apenas Ojo Ojo Que ya apenas Queda madera Bien Carbón Como vamos Bien Tenemos superavi Pero un superavi De 300 Con sobre 300 Eso es muy poco Aquí hay Acero No hay nada De cogiendo acero Pues al menos Que sea 5 Vamos a dejar Y el resto Para aquí Para carbón Vamos a ir cogiendo Este carbón Y fuera Vamos a poner ahora Aquí el El aserradero También Vale Aserradero Aquí pilla Toda la maderita Aquí creo que La pilla bien Aquí Yo creo que Claro Lo que pasa es que Si Hay que colocarlo aquí Venga Perfecto Esto se va a eliminar Porque es que esto No es tontería Congelación Claro Es que Estamos Muy congelados Y mucho congelados Aquí está La zona muy mal Tenemos un herido grave Creo Tenemos que tener cuidado Gente Ya Es que hay que Hay que quitar Todo esto Esto Montículo Ya Carbón Vamos bien Pero claro Sobre una base De 400 Eso es muy poco Bien Vamos a quitar Aunque sea Alguien tenemos que dejar Puesto aquí En el Para que se vaya Para que vaya aquí Cogiendo Vale Aquí todavía hay Bien Hay que quitar Todo esto Vamos a dejar Aunque sea Este núcleo de apolo Lo dejamos avanzado ¿No? Yo creo que sí Si no recordamos Vamos a ir dejando Uno Aunque sea Y el resto A esta madera A este carbón Perfecto Pues bien Pues podemos Ir colocando Yo creo que aquí Podemos colocarlo ¿No? Yo creo que sí Va a ser Claro Aquí no calentaría Todo lo que debería Vamos a ver Vamos a ver Espérate Puedo dejarlo aquí O Espérate un poquito Ahí justo no Porque va a dar Hacer un camino Más para acá Si no ya se Modelaría De ponerlo Aquí Y Y Colocarlo Aquí Calentaría No Calentaría Una nada más Hay que traerlo aquí Pero claro Que aquí está el montículo Este asqueroso Hay que esperar Gente Hay que esperar A quitar este montículo ¿Vale? Y ya colocamos La Vamos a borrar esto Porque esto Hay que recuperar La madera ¿Ves? Y venga Eh ¿Viene gente? Sí Viene gente Bueno pues la gente Que venga Ya sabéis A la comida No queda otra Nos queda 8 Bien Eh He desarrollado esto Aún todavía no ¿No? ¿Qué dije yo Que teníamos que hacer? Pues yo Creo El carbón Es lo que creo Que ya tenemos Que darle caña Lo colocamos aquí ¿Vale? Y fuera Eh Porque aquí hay que Primero quitar Toda esta madera Aquí lo vamos a dejar Puesta la gente Que ha venido Nueva Porque aquí están Los 15 ¿No? Sí Pues ya está Eh No me digas Que otro Llega otro grupo Ay Pobrechito Bueno pues Hay que empezar A pensar En hacer Otra cabaña De cazadores ¿Eh? Aquí Árboles también Vaya plan Otra cabaña De cazadores Eh ¿Tenemos casa Para todos? No Lo primero Es la carpa Vamos a hacer Las carpitas Vale Las hacemos aquí ¿Ok? Este lo vamos a hacer aquí Y este hueco Va a ser para una De las torres De esta de Para llamarnos La atención Para que la gente No se le vaya A las choteras Vale Venga Nos ponemos rapidito Que ya ha pasado La jornada Elaborado Uff Hay gente Con mucha hambre Vale Este ha llegado Superviviente Aquí Claro Este va a ser El tema De los niños 4 ingenieros Y 15 niños Vale Pues esto Son muchas bocas Ya Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que hacer más casa Porque si me va a venir ahora El ciento y la madre Hay que tener cuidado Gente Esto lo vamos a poner aquí Vale Esta casa la ponemos acá Si yo creo que aquí Puede ir bien Y ya nos quedamos Sin madera Para que si nos ha venido Ya esta cantidad De refugiados Hay que volcarnos Con la madera Tenemos que volcarnos Con la madera De una manera Brutísima La gente que venga Madera y carbón Madera y carbón Claro Primero hay que quitar Estos carbones De en medio Estos montones de carbón Y este montón de madera Que de hecho Ya va bastante bien Adelantado Pero por qué Se pone esto Venga Venga Hundita más Y las temperaturas Vale Este está esperando Pues ahora Los vamos a mandar Para aquí Que está al ladito Campamento abandonado Ok Aquí Los niños perdidos Encontrados Ay que bonito La esperanza Me está ligeramente Bien Porque tenemos Descontento Aguita El descontento Pues por eso Hay que hacer Lo del aguardiente Gente Porque el descontento Con la sopa No vea como sube Ok Casitas Tenemos que hacer Casitas Bueno Tengo cuatro ingenieros ¿No? Pues los vamos a colocar aquí ¿No? Aquí no podemos Porque el máximo es diez Ok Vamos a quitar de aquí O aquí en el acero ¿Cómo está el acero? Veintinueve Carbón ¿Cómo va? Uff No 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 Carbón Hay que quitar carbón De en medio Hay que quitar carbón De en medio Ya Esto estaba molestando mucho Venga Rapidito Pero sin Tengo el descontento Muy alto Y venga Esta casa No Aquí no Así que la colocamos Aquí ¿Vale? Tengo el descontento Acojonantemente alto Tenemos que hacer Club de la lucha Y tenemos que hacer Cositas ya Para bajar Este descontento Las próximas leyes Va a ser para Bajar el descontento Bien La madera va subiendo Bastante bien Como veis Cosa que podríamos Hacer ahora mismo Con tanta madera No Podemos Por ahora Yo no me riesgo Hacer Nada Hasta que nos desarrollemos Otra cabaña de cazador En tu caso Si Y aquí no me No Hay que hacerlo aquí No de No porque aquí No podemos Aquí Más allá porque aquí Molestaríamos Como sabes Aquí Vamos a hacerlo aquí Y fuera Venga Ya tenemos Para Para cuando venga Más gente Pues le metemos Más caña Ok Tenemos siete Sin un hogar Vale Pero se está haciendo La casa ¿No? Bien 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 La cosa va Va más o menos Bien ¿No? Primera amputación Entiendo Pues nada Tenemos que hacer La residencia También Pero primero Lo que me urge Baja este descontento ¿Vale? Cuando bajemos El descontento Con el aguardiente Pues haremos El tema De la residencia Para los amputados Y los pobres lisiados Pobres desgraciados Paciente asustado No Que la puta Es la pierna Pues ahí no Aunque claro No sé si se va a suicidar Tío ese luego Si no le pongo Una residencia Será O se suicidaba De todas maneras No me acuerdo Se suicidaba De todas maneras Creo Pues nada Uno que hemos perdido El tambor de extracción Bien Aunque lo que corre Buya ahora es Lo otro Es esto Bien Pues yo Pensando Detenidamente Vamos a hacer esto Perfecto Me sobra ahora la madera Y hay que aprovechar Ese sobrante ¿Vale? Aquí Aquí 13 No es lo que yo pensaba Pero bueno Yo creo que lo van a terminar Si no hoy Ya mañana lo termina Perfecto Bueno la gente Vamos a dejar ya aquí El capitulillo por hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Clique a me gusta Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y comentar vuestras dudas Vuestras dudas Y sobre todo Vuestros consejos Así que venga gente Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra Hasta otra